Es un fondo que nos va a garantizar de aquí en adelante que los alcaldes de turno entren a cumplir lo que quedó estipulado y lo que quedó aprobado hoy por el Honorable Consejo Distrital. En sesión prendería del Consejo de Barranca Bermeja fue aprobado la noche del sábado el proyecto de acuerdo 009 de este año que crea el Fondo de Infraestructura Educativa. Hoy se aprobó un proyecto de acuerdo que busca garantizar el fortalecimiento a través de un fondo de infraestructura educativa que va a llegar a ser la gran inversión en los ambientes escolares del distrito de Barranca Bermeja fortaleciendo a cerca de 40 mil estudiantes de la ciudad, nuestros niños, niñas y adolescentes. El gobierno calcula que se recaude en los próximos años unos 50 mil millones de pesos destinados al 30% al funcionamiento de los colegios públicos que suman 42% en el distrito y el restante 70% se ha invertido en infraestructura educativa. Contento, agradecido con todos los concejales por esta aprobación de este Fondo de Infraestructura Educativa únicos en el país, de más de 1.150 distritos y municipios del país hemos logrado algo apoteósico. Se destaca que esta iniciativa fue presentada ante la Corporación Edilicia luego de ser estructurado con los rectores de los colegios el pasado 29 de marzo. Es una oportunidad grandísima para que el distrito de Barranca Bermeja tenga una infraestructura que realmente nos lleve a tener una educación de calidad. Había una deuda histórica y este Consejo Municipal ha logrado, este Consejo Distrital ha logrado marcar una huella importante para el futuro de la educación en Barranca Bermeja. La iniciativa pasa ahora a sanción por parte del alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachman Rique.